Adolfo Camelo, DJ José, el turco y el Diego, este es el Dani, una cosita musical, va la esencia Junto al dúo en las historias, el mirlo y el guti, lo que falta, mi cuya esta Eres una chica tan hermosa, tan bella, a cualquiera tu haría suspirar Pero tienes un defecto, te gusta tanto parándole, le gusta la rumba, el licor y lo prohibido, también es eso Compa, yo la pillé, ella no es mujer, anda como uno firme, tiene que abrir los ojos porque ella te lleva Ella te pela, ella te lleva y más no te vuelve a ver Compa, yo la pillé, ella no es mujer, anda como uno firme, tiene que abrir los ojos porque ella te lleva Ella te pela, ella te lleva y más no te vuelve a ver Chucho, Fierro, Losa, X, el Pope y el Ñagata, Sandra, Milena y Karen Parandulera, te gusta la parandula, busca quien te quiera Porque conmigo no vas, no vas, no vas, no vas, parandulera, te gusta la parandula, busca quien te quiera Porque conmigo no vas, no vas, no vas, no vas Es una chica rapidita que le gusta el desorden Es una mujer de la noche, a ella le gusta el derroche, es una mujer rapidita, le gusta la cosita Parandulera, le gusta la parandulera, le gusta la parandula, busca quien te quiera Porque conmigo no vas, no vas, no vas, DJ Walter, el Lazaro, Corsito Flow y el Maki Wilbert Conga, Danny, una cosita musical, va, la esencia Junto al dúo que es historia, que te quede claro, oíste, los que faltaban Yo senté de esa película que eso no va, ahora te tiro la pena y hasta cancela Tú que estabas tan buena, estabas tan buena, ahora ven si buscas quien te quiera Yo senté de esa película que eso no va, ahora te tiro la pena y hasta cancela Tú que estabas tan buena, estabas tan buena, ahora ven si buscas quien te quiera Compadre, ella la pille, ella no es mujer, anda con uno firme Tiene que abrir el ojo porque ella te lleva, ella te pela, ella te lleva Y más no te vuelve a ver Compadre, ella la pille, ella no es mujer, anda con uno firme Tiene que abrir el ojo porque ella te lleva, ella te pela, ella te lleva Y más no te vuelve a ver Yo senté de esa película que eso no va, ahora te tiro la pena y hasta cancela Tú que estabas tan buena, estabas tan buena, ahora ven si buscas quien te quiera Yo senté de esa película que eso no va, ahora te tiro la pena y hasta cancela Tú que estabas tan buena, estabas tan buena, ahora ven si buscas quien te quiera Farandulera, te gusta la farandula, busca quien te quiera Porque conmigo no vas, no vas, no vas Farandulera, te gusta la farandula, busca quien te quiera Porque conmigo no vas, no vas, no vas